Vaya a mi hermano Pedro Garrero Le decía yo a Pedro Le decía yo a mi hermano Pedro, mi hermano negro De verdad, este hermano Que bueno empatársela, eh Todos los atrasos ¿Qué tú quieres decir? Toda la crisis anterior, eh ¿Y tú crees que yo no me recuerdo de todo? ¿Tú te recuerdas de toda esa cosa, Pedro? Claro que sí Pedro, ¿tú llegaste a pasar hambre? Que sí, ¿qué? Oye ¿Qué pregunta? ¿Qué era lo que a ti más te gustaba comer y no podía comerlo? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo aprendía O sea, la primera vez que yo comí pizza Y hamburger fue en Estados Unidos ¿Y aquí? Aquí nunca Antes de salir ¿Y qué te comías? ¿Cuero de vaca? Mucha harina de maíz Don Plin con bacalao Don Plin Pollito de harina Con salsa roja Batata asada Un menú natural Pero te la he empatado toda ahora, eh Me la estoy de quitando ¿Qué tú has comido ahora? Ahora, de todo ¿Te has comido Ross B? Ross B Eso es lo que más me gusta ¿El qué? Ross B Vaya, Ross B De guanimo crudo A Ross B Eso no tiene madre Ahora, a mí me gusta eso de Pedro Guerrero Que pese a ser un hombre afortunado En estos momentos Pues una persona que no olvida sus orígenes Y se comporta de una forma tan común, tan corriente Como cualquier ciudadano Yo creo que eso es importante Mira cómo él está bufiándose Toda la hambre que pasó ¿Y ropa? ¿Tú usabas mucha ropa? Oh, yo tenía muchísimas Oh, sí Un pantalón para salir Y otro para la escuela Y zapatos Muchos zapatos Muchísimos también ¿Te llegaron a dar unos zapatos? ¿Oye, que sí? ¿Quién te daba zapatos? A mí me regaló un amigo mío que era pelotero Unos tenis que me quedaban pequeños Y unos converse Que cuando eso Cuando eso El que usaba converse Era Los blanquitos Exacto Entonces Me quedaban pequeños Y tuve que romperlo atrás y apagar Está muy buena esa Está muy buena esa, Pedro Ay Qué bien, Pedro Y otra cosa Vamos a ver La mujer es antes contigo Nananina Ten cuidado Lo que va a decir Que está mirando Pedro Herrero Cuando tú eres desbaratado Nananina Nananina ¿Qué caería ahora? No, ahora Como soy casado Tú sabes Yo soy Estoy tranquilo Sí Ahora dije Él es un prieto feo simpático Bueno Vamos a presentar Así informal Él no lo va a cantar Él va a compartir con nosotros Aquí en el escenario Un estreno Ustedes saben que Pedro Herrero Siempre ha manifestado Inquietudes Actitudes por el arte Además del arte Del béisbol Entonces Vamos a hacerlo aquí informal Aquí vamos a hacerlo aquí Aquí Él se siente más en confianza aquí En este escenario Porque lo que va a suceder Ahora es grande Bueno Yo creo que uno va a tener La dicha De poder ver cualidades No solamente de un atleta Sino del arte Que un ser humano Como Pedro Herrero Posee Y hoy nosotros aquí Vamos a ser testigos De este encuentro Con esta persona Sencilla Con muchas cosas bonitas Dentro de él Y será manifestada En esta tarde Bueno El estreno En la super tarde De color visión El arte de cantar De Pedro Herrero ¡Viene! ¡Aplausos! Ahí viene ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Tenís! ¡Para ti! ¡Esto es tuyo! ¡Vaya Ramón! ¡Dabotate! ¡Mierro! ¡Comociana! ¡Aplausos! 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 Bien. Gracias a este escenario a compartir con nosotros el Canario José Alberto. ¡Vaya! ¡Aragozando! ¡Qué era lo que tú estabas cantando! ¡Y vuelve! ¡Cuanta mi ritmo, baila feliz! ¡Que Dios te canto, baila feliz! ¡Que ha llegado el Canario, baila feliz! ¡No! Yo soy la nena bola y muero por ti. No solamente la bola, yo sé para ti. ¡Vamos! 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 ¡Y tú, baila feliz! ¡Que Dios te canto! ¡Aragozando! ¡Aragozando! ¡Vamos! 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 ¡Mi señor! ¡Vamos! ¡La Sucre del Frente! ¡No la meto en éxito! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Voy a ver! ¡La Bíblica! ¡Baila feliz! ¡Que yo te canto! ¡Baila feliz! ¡Baila feliz! ¡Baila feliz! ¡Que yo te canto! ¡Baila feliz! ¡Baila feliz! ¡Que te la dedicaba! ¡Baila feliz! ¡Clase de música, caballeros! Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Bueno, solo la Super Tarde de Color Visión puede hacer estas cosas Algo espontáneo Sin formalidad Sino una demostración de calidad humana Dos estrellas dominicanas José Alberto el Canario Y Pedro Guerrero ¡Súbelo! Solamente la Super Tarde puede lograrlo Yo quiero testificar algo Bájame la música, Williams En el recuento De las mejores salsas del 90 En mi programa en Santiago de los Caballeros En las mejores Donde participaron 26 temas de música latina José Alberto fue El ganador de la primera posición Con el tema Bailemos Otra Vez Y para mí es un honor ¡Si acerdo schools! ¡Estándelo school! ¡SORC realidad! ¡SORCRAiona school! ¡T voltages! ¡Se acerdo colleges! ¡Fabilita! ¡ion no hayť!